Ok, pues bienvenidos a otro intento de completar los desafíos en un solo día. El día de hoy vamos a hacerlo de una forma diferente, porque voy a tener un poco de ayuda. Ayuda de un esclavo, que va a ser César. Esta es la dinámica. César, como esclavo que es, no puede usar armas. Solo puede guardarme los ítems de curación. Puede usar bazooka de vendas, puede usar peces, puede tener un arpón. Pero pues él puede usar el arpón para pescar o para defenderse si llega a necesitarlo. Que no lo va a necesitar porque yo voy a estar ahí, obvio. Solo vamos a hacer las 10 semanas, no vamos a estar haciéndolos de extravaganza porque pues no. Entonces vamos a hacer las 10 semanas solamente. Vamos empezando con los del Dr. Doom, ¿qué te parece? Está chida esta skin, ¿eh? Me siento poderoso. La nueva main de Krik. Me siento malvado. Ok, ¿dónde caigo, maestro? Vamos a caer en esta casa. Amo, sí. Ok, estoy haciendo headshots. Ay, a ver, no le cambié lo de la mira, se me queda puesta. Aquí hay una escopeta muy maestro, señor. Yo lo interrogo, yo lo interrogo. ¿Dónde está tu compañero, pescado? Cuesta trabajo acostumbrarse a la nueva cuenta. Tengo que ponerme también. Mira, llévate eso. Tengo que ponerme también lo de que se quede apretado. Ahí hay un cofre. No, los tienes que abrir, ¿no? Pero está del otro lado. ¡Aaah! 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 Mira, toma esto. Ningún esclavo mío va a estar sin escudo. Yo les picaré. Yo le pico. Yo le pico aquí. Yo le pico. ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Ahí está, señor! Qué bueno. Bien hecho. César, abre la puerta. Yo le pico. Jala la palanca, Igor. Discúlpame. Mira nomás. Gracias, gracias. Bien hecho. Tú puedes usar estos. Son más adecuados para alguien de tu posición. Ya busqué muchos cofres. Ya entré a la bóveda. ¡Yo tenía que abrir la bóveda! Ciervo inútil. ¿Sí puedes o no? Claro. Ya está muerto. Yo lo enterro. Ya me encargué. Dale, dale. Oh, cuidado. Aquí está el otro. Yo solo rimo. Yo solo rimo. Oh, perfecto. Sí. Párese. Siéntese. Yo lo curo. Bien. No, 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 no. Tengo que hacer headshots. Con permiso, señor César. Pasa, pasa. Fuera del camino. Está bien. Está bien. Señor César, pase por mí en ese... No, no, no. No me voy a subir a esa cosa ni de chiste. No, no me voy a subir a esa cosa ni de chiste. No, no me voy a subir a esa cosa. No, 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 no. Va a explotar. Vamos por las técnicas. Vamos por las folles de allá. De acuerdo. Usted vaya en el helicóptero. Procedo a pie. Ya no debemos ser dos. Le bajé 50. Eliminado. A ver, aquí tenemos. 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 Te tienes que... Te tienes que... Maestro. Conozco escondites, maestro. Silencio. Allá veo ratillas. Excelente. Vamos. Splashes. Ahí le va. ¿Dónde está la rata? Yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo. Señor César, necesito más splashes. Ya no tengo más splashes. Ahí abajo. Señor César se va a caer. Ya le voy a ir despidiendo menos. Señor César, me muero. Ahí, ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el puerco? El cochino. El cochino. ¿Cómo es posible? Señor César, me muero. Señor César. Señor César. Señor César. ¡Aaah, maestro! ¡Aaah, no! ¡No! Señor, señor, ¡no me dejáme! ¡No me dejáme! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ahora vamos a ir a la zona de Stark. Tendré que abrir más cofres, así que... Señor César, absténgase de abrirlos, por favor. Podría acostumbrarme a la zona de Stark. Yo también. A ver, vamos a dejar algo bien claro. Usted me pasa los ítems así. No así. Perdón. Disculpa. Disculpe. ¡Peeeee! Yo me llevaré eso, muchas gracias. Yo me llevaré eso, muchas gracias. Perdón, perdón. ¿Puedo ir a pescar el río, señor César? Ok. ¡Oh, no! ¡Oh, no, you didn't! ¿Qué? ¿Qué? Nada. Pensé que había pasado algo, pero... No, no, no. Creo que me equivoqué. Sí, yo creo que sí. Usted no me ocultaría algo, ¿verdad, señor César? No, jamás, nada. Bien. Mire, señor César, llévese eso, por favor. Ya terminamos de abrir cofres aquí. Voy a requerir que me lleve a las industrias Stark, si es tan amable. Pero cuanto antes, señor César. ¡Ay, ya va! Eso pudo haberme alestimado, señor César. Espero que se dé cuenta de su ineptitud. ¡Maneje! Pero la lancha no se maneja la dirección. ¡Maneje, dicho! ¿Qué excusas? ¡Maneje! ¡Morre! ¡Auco, deténgase, deténgase! ¡Señor César, señor César! ¡Aaah! ¡Señor César, me está molestando este sangrano! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Distráel, galas! ¡Muerto uno! ¡Distráiga al otro, por el amor de Dios! ¡Distráiganlo! ¡Yo lo hice cego, yo lo hice cego! ¡Yo lo hice cego! ¡Yo lo hice cego! ¡Bien hecho! ¡Ay, señor César! ¡Yo lo hice cego, yo lo hice cego! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Uh, perfecto! ¡Aquí hay un cañón de vendas! ¿Qué hace ahí, Prado? Como un inútil, vaya a lutear. Ok, ok. Conviértalo a nuestro culto, por favor. ¡Por aquí, señor César! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Interrógalo, interrógalo! ¡Claro que sí! ¡Ah, hijo! ¡Bien hecho! ¡Me salió la machaca! ¡Oh, no! ¡No! 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 Y me va a llevar la escopeta. Ahora vaya a revivirme ahí mismo en Stark, por favor. De forma discreta, por favor. Use sus jump pads para llegar rápido. Debo insistir en lo rápido. En cuanto me reviva va a tomar un coche y va a pasar por mí, entendido. Una trampa aquí. Gracias, gracias. Acá hay otra bazooka de vendas. Puede reemplazarla con la que ya no tiene. Por acá, señor César. Voy a romper esto con o sin usted. Y aquí hay de estos. Con o sin usted, señor César. Si mal no recuerdo, había que saltar de esos. ¡Señor César! No me ponga a bailar, eh. Lo voy a despedir. ¡Ay, ya me gasté las mugs! ¡Ay, no! ¡Maldita sea! No queda uno. Los voy a tomar, los voy a tomar, los voy a tomar. Solo queda uno. Señor César, requiero asistencia inmediata. Señor César, está a 40 de vida. Denle un golpe y lo mata. No le voy a dar. No le voy a dar. O revivame, lo que usted quiera. Señor César, golpelo. ¡Oh, buenísimo! Cúrame, cúrame en este instante. Señor César, venga conmigo inmediatamente. ¡Ay, güey! Les voy a llegar la machaca. ¡Ande! Distraiga al otro, por favor. ¿Con qué? Con lo que usted quiera. ¡Ay! Aquí es lo que distraiga. ¡Dale, dale! ¡Ah! Oh, no. ¡Oh, no! ¡Me luz! ¡Muertos! ¡Ah, huevo! Quedan dos, señor Cricro. Y se están peleando. ¡Ay! No, son dos. Tengo dos boogies. De acuerdo. ¡Oh! Señor César, las boogies. ¿Ahora es cuándo? ¡Señor César! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está bailando! ¡Buena, señor Cricro! No quedó. ¡Aquí está el oro! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Aquí está el mío! Salga de la tormenta. Salgo, salgo, salgo. Si tienes... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay, no! Cayeron dos personas. Espero que esté listo para dar su vida. Por su amor y señor. Pero... ¡Ah! Había unos anillos flotantes. ¡Oh! Y necesitamos piedra. Excelente, excelente. Pues si usted los puede ver, señor César. Por favor, encuéntreme los demás. Ya vi otro que rida. Es que tengo que hacer todo yo. Falta... Uno más. Necesito ese anillo, señor César. Es lo que dicen las muchachonas de hoy en día. Aquí hay más splashes para que se los lleve. Ya no me caben. O sí, sí me caben. Claro que no caben. Yo hago cuentas para que no me robe. No nos vamos de aquí sin ese anillo, señor César. No lo escucha. Hay una fogata en la playa. Pero necesito que consiga madera. Tengo que usar un splash. Venga primero a la fogata. No llego a la fogata. No llego a la fogata. Claro que sí. Corra. No los aviente. Véngase. 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 Aviente dos splashes antes de irnos. Listo, listo, listo. Maneje. Ok, listo. Alto. Puede... Espere, espere. Espere. Tome todo eso. Tome todo eso. ¿Qué hace señor César? Tome el loot. Me ha llegado otra puerta. De acuerdo, voy voy voy. Oh, no, no. Señor César, nos escapamos. Nos escapamos. No lo dejamos. Sígueme, sígueme, sígueme. No tengo materiales. Señor César, debo escapar. No, no me dejes. Maestro. No. De acuerdo, terminamos top 25. Rayos, tenía que bailar en Coral Castle. No, pero tengo que ir de todos modos por el anillo que falta. Cierto. Aquí había uno, sí. Otro anillo. Listo, los cofres terminados. Es que por allá había uno. Sí, sí, sí. Es correcto. Bien hecho. Buen trabajo, señor César. Tengo que romper barcos, así que... Lo siento, debo irme, pero... Me estresas... Me estresas y me toca la tormenta. Oh, espere. Vamos a aterrizar aquí. Señor César, la tormenta me está afectando. ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Tengo tres floppers. Tengo... ¡No, señor César! ¡No me dejes! Buenas, señor César. Enterróguelo, por favor. Tengo... Me estoy muriendo, señor. Pues no se muera, señor César. Le doy un consejo. No se muera. Por aquí, señor César. Necesito el loot... ...de ese pollo que maté. ¡No! ¡No me deje! Tenemos dos personas aquí, señor César. Saquen las... ...boogies. Las boogies. Si puede o no puede. ¡No! ¡Ay, valió madre, señor César! ¡Lo siento! ¡Ay, casi lo mato! ¡Ay, dos de vida! Tengo ya... Tengo... ...gas. Oh, lléveselo, lléveselo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Excelente. Tiene que ir a las montañas más altas. ¿Para qué? A las montañas de Katy. Katy. Katy, Katy para bailar lo más tanto. Yo no bailo. Pero el desafío pide que... Ah, el desafío. El desafío pedirá lo que yo diga. ¡Señor César! ¡Ay! ¡Señor César! ¡Distráiganlo! Ok. ¡No! ¿Qué hace? ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Señor César! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Nos sensibles, no贅! ¡Tienes todo un año! ¡No! ¡Nosoof! ¡Oh! ¡No! ¡ over 10! ¡Vindan! ¡ Но! ¡ yarow! ¡Muy bien hecho! ¡Earrow! ¡ части deän喝! ¡Señor César, tiene que hacer el salto! ¡Haga el salto! ¡Haga el salto! ¡Haga el salto! ¡Bien hecho! ¡Cúrese, cúrese! ¡Señor cese! Tengo un tanque de gasolina. ¡Espere, señor cese! ¡Bien hecho! ¡Poliremos todos! Ya, ya, muerto, pero hay más gente. Bueno, tanto como gente no creo. Más bien bot. Tengo tres tanques de gasolina. Podríamos poner los tanques a dado. Interesante estrategia. ¡Pum, vale! Interesante estrategia. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! ¡Listo! ¡Bien hecho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Daleuff! ¡Dale! ¡Me hay que ir yo,ALTR! ¡Curbeh, se herra! Señor cesar. ¡Éndale, palentelo! ¡Ándale, muerca! ¡Dale, esta nada! ¡Buenisima! ¡Buenisima, señor César! ¡Aaah! Ahí hay gente Le aviento un galón de gasolina, le aviento ¿O no? Si, si quiere Cuidado con los de atrás Galón de gasolina, gasol de gasolina No queda uno Buenísimo Señor César ¡Aaah! Muertos ¡Aquí viene uno, tres, tres! ¡Auxilia! ¡Auxilia! ¡Ahí me llegaron los ojos! No los voy a dejar mi ¡Ay! Si yo creo que no me... ¡No me deje! Entra en panico ¡Aaah! No puedo preocuparme de alguien menos importante Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh no! Estoy solo en este mundo ¿Le dio? ¿No? ¡Aaah! ¡Chip! ¡El Iron Man! ¡El Iron Man! ¡El Iron Man! ¡No! ¡Aah! ¡7 de mierda! ¡No! Ok ¡Uy! ¡Qué buena señores! ¡Ahí están! ¡No! ¡A 5! ¡Listo señor César! Voy a aterrizar en la montaña para bailar Para bailar Así es Necesito que tome el helicóptero Si Pero traigo mucho loot para usted ¡Señor Quilicoro, señor Quilicoro ¡Ven! 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 ¡Siga haciendo lo que está haciendo! Bien hecho. ¿Qué hice? No sé, pero lo hice bien. Son pollo, señor Kiko. Oh, ya le bajé mucho a uno. Llévate a uno. Buen trabajo. Oh, espera, alto aquí. Aquí había que hacer algo. Ah, destruir las cajas de tracción. Ay, no llegué. Ay, perdón. Listo. ¿Las eliminaciones de aquí? Ah, me falta uno más. Oh, cierto. Alto, alto, alto. De acuerdo, uno. Permiso, permiso. Perdón, perdón, perdón. Cero. Me voy a hacer tantito a la izquierda. A la otra izquierda. ¡Ay! Un poquito más abajo. Un poquito a la izquierda. ¡Vamos, Nalok! Listo, perfecto. Buen trabajo. Solo necesito una locación más y ya. Ya terminamos el de visitar las locaciones. Hay un drop. Aquí cerca. Vamos a hacer un helicóptero. Sí, me parece bien. En cuanto consiga 50 más. Listo. ¡Ya los mata! ¡Ya tengo los fugis! ¡Ya tengo los fugis! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Señor Cesar, corra! ¡Corra! Lo sacaré volando de aquí. ¡No! No se mueve nada. Es muy pesado. ¡No! 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 Lo tengo. ¡Oh! ¡Contó como eliminación! Ok, pero creo que está fuera de Whipping Woods, maldita sea. Ok, ¿muerto este? Cúrese, cúrese, señor César. Tengo Splash que es yo. No, 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 tómese esto. ¡Ay, señor César! ¡Atrás de usted! ¡Ay! ¡Muele! Señor César, me decí tú, comiéndole en los Splashes o lo que sea. ¡Perdón, me furé! ¡Estoy, estoy! ¡Muerto! ¡Hay otro helicóptero! ¡Bien hecho! ¡No! 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 ¿Quién se está riendo? ¡Se está riendo de mí, señor César! Bueno, vamos a tener que manejar, digo, va a tener usted que manejarme desde ahí hasta ruinas en una lancha. Pero, ¿me contará a mí ir con usted o tendré que manejar yo? Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Por dónde, por dónde? No podemos bajarnos de la lancha, así que no hagan movimientos bruscos. Tenemos tiempo suficiente. ¡Maneje! ¿A dónde? ¡A la marca! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Oh! ¡Manejamos debajo de un puente firme! ¡Hay gente! ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Usted siga! ¡Usted siga! ¡Usted siga! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto usted! Muertos. Y aquí tengo que limpiar el desafío más denigrante. ¿Le contó? ¿Le contó? ¡Ah! ¡Sí! ¡Bájese! 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 ¡Ayúdeme! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡No! ¡Casi! ¡Dele! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¿Cuánto falta? Bastante. Aquí está su helicoptero. ¡Ese no soy yo! ¡Ah! 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 ¡Tengo gente! ¡Oh no! ¡Hijole! ¡No cayó nadie aquí! ¡Vámonos! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡No tiene! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Que me regreso! ¡Ah! Quería pensar en una rima, pero hace una corrección de una y era muy rica. Aquí está, aquí está. ¿Cómo no lo había visto? Podría jurar que había pasado por ahí. Vámonos, vámonos. A toda velocidad, señor César. Písele, písele. No, písele. Ya pasó. Señor César. Auxilio, no tengo materiales. Yo le ayudo. Ay, me bajó. No, mi tarjeta. ¿A dónde va? Lo siento. ¡No! ¡Adándome, rata! Escupeta, por favor. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Vámonos. Al rift, metes al rift. Bueno, no, no, no. No, ¿para qué hacer? ¿Para qué hacer? ¿Para qué hacer? Bueno... Ok. Olvídalo, olvídalo. Imposible. No, 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 no. Vámonos. ¡Ahhh! Ya lo voy... No se la juegue. No se la juegue. No se la juegue. O no. Ay, lo dejé en nada Explótelo ¡Qué buena! ¡Qué buena! El otro estaba en nada, señor César ¿El otro está en nada? ¿Dónde está el otro? ¡Atrás! ¡Andale, cerdo! No se preocupe No va a pasar nada No, de verdad, insisto No se preocupe Podría abrir uno que otro en lo que usted llega No, porque lo van a disparar Y luego va a decir ¿Qué es eso? Primero, yo jamás digo así Y segundo, no me van a disparar No me va a pasar nada ¡Ay, señor César! ¡Ya los puercos vuelan! ¡No! Todo bien, todo bien ¡No! 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 ¡Señor César! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡El cofre no! ¡Dele, dele! ¡Está nada bien! ¡Dele, yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Dele, dele, dele! ¡Qué buena, señor César! ¡Señor César! ¡Señor César! ¡Dele, yo busco aquí! ¡A ver si hay un cofre! Ya, con esos tres está bien Bueno, es que uno es uno de pescados Creo que también cuenta Yo creo que no ¿Y si sí, qué le hago? ¿Cuántos latigazos? Sí, sí Sí, cuento Sí, cuento Listo, de cofres ya estamos ¡Oh, no bailé en el coral! Debo ir Pues voy a ir Vamos en el helicóptero, ¿no? Ah, sí Me puede recoger allá Quiero bailar solo esta vez ¡Oh, no hay gente! ¡Señor César! ¡Excelente! Espera, espera, espera Listo ¡Vayan, ven! ¡Ahí hay otro! ¿Lo ha hecho? Ya, ya, ya Tranquilo Bueno, voy a limpiar Dios ¡Es falle! A ver, aquí hay una ¡En la boda, en la boda! ¡Ew! ¡Aquí está todo! ¡Aquí hay! ¡Ew! Ya Mira, allá hay esos ¿No quiere ir por ellos? ¡Vaya por ellos! ¡Jajaja! ¡Señor César, vengue rápido! ¿Está ahí? Si son humanos Yo tengo gasolina, ¿eh? ¡Ahí está! Por acá, señor César Aquí están Se bajaron Señor 2 No quedó uno ¡Señor César, auxilia! ¡Dale bien! Buena, señor César ¡Ay! ¡No, señor César! ¡Señor Griglo! ¡Señor Griglo! ¡Noooo! ¡Aaah! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ah! Yo le digo, yo le digo, yo le digo ¡No me deje! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡Aaah! ¡Sí, aah! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El helicóptero! ¡Es helicóptero! ¡No! ¡Es desfascados! ¡No le deje en noche! ¡No le deje en noche! ¡No me deje en noche! ¡No me deje en noche! ¡No me deje en noche! ¡Ven! ¡Pollas! ¿Si se puede? Busque al otro que está solo ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Remátela a la rata! ¡Please! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Mueras! ¡Maestro! ¡No! ¡Señor César! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Estoy! ¡Ay! ¡Qué bueno, maestro! ¡Maestro! ¡Queda uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No lo vean a tumbar aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Híjole! ¡What! ¡Híjole! ¡Ah! ¡Señor César! ¡Señor César! ¡Masífico! ¡Masífico! ¿Qué hay que hacer aquí? Abrir cofres Solo me faltan Creo que dos Listo ¿Tiene armas o no? Cobres completados Sí Iría a enfrentar mi destino Señor César ¡Ah! ¡Ah! ¡Les suplico que no interfiera aún Señor César! ¿Me estoy dando? ¡Les suplico que no interfiera! ¡Ah! ¡Ah! Ok, sí, sí, sí Sigue haciendo eso Señor César ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Se escapa! ¡No! ¡Dale, dale, dale! Buena Destruido Perfecto ¡Cuidada! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Se lo queo uno! ¡Se lo queo uno! ¡Es el último! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ah! No me digas que no bailé En la montaña cuando caí es posible ¿En la montaña? Sí Creo que cuando caí ahí La vista me cautivó y no pude bailar ¡Ay, sí! ¡Rápido, rápido! ¡A pico! ¡Rápido! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Rúidme, 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 rúidme ¿Dónde están? ¡Aaah! Ahí dentro, a la derecha Adentro, a la derecha ¡No! ¡Señor César! ¡¿Qué está haciendo?! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Nooo! ¡Ay, perdón! ¿Qué hizo? Nadie me quita a mí, señor Krik ¡Ay! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Señor Krik, quítese! ¡Quítese! ¡No! ¡No! ¡No me deje morir! Señor César, me tengo que... ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Noooo! ¡Señor Krik! ¡No! ¡Merda! ¡No! ¡No! ¡Señor Krik! ¡Aaaah! ¡No! ¡No! Un esclavo no puede usar agua, señor César Debería saberlo mejor ¿Pero qué? Un esclavo no puede estar siendo nada ¡Ay! ¡Me mato! ¡Buena! ¡Me mato! No será en serio ¡Sí! ¡Lis! ¡Buena! Como le dije, señor César No será en serio ¿Puedo localizarme un jet? ¡Oh! Tiene alguien afuera, señor César ¡Ay! 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 Ya, muerto, muerto ¡Ah! ¡Ay! ¡Jobrase! ¡Para la muerte de Dios! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Bien pensados! ¡Oh! ¡Las tirolesas! Tengo que... Subirme a todas Señor César, tiene usted una bazuca de vendas, ¿verdad? Sí De hecho, si se quiere esperar aquí No, en verdad no Espérase, espérase ahí Espérase ahí Espérase ahí ¡Ahí! ¡No! ¡No lo estoy preguntando! ¡Listo! ¡Regrésese! 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 ¡Para la vuelta! ¡Ahí! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Anda el fuego! ¡Regresese! Señor César, salgase de ahí por favor, y venga la azotea Vendría bien un árbol A usted le va a venir bien lo que yo diga que le va a venir bien Adelante, adelante Aunque baile usted Es el que está solo Estoy bailando Lo siento señor César, es que no puedo dejar que revivan Nooo, señor ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No puedo dejar que revivan al de acá ¿Sigue vivo? Sigo vivo, sí No por ti Ya lo saqué volando para que no lo moleste ¡Es volando! ¡Hay que tener otro! Ya muerto, solo queda el que saqué volando Se bajé vida ¡Buena muerta! ¡Ganamos más! ¿Ganamos cómo? Ganamos más que cuando juego bien Daría cualquiera de estos 3 wins Porque se acabaron los desafíos de cofres Pero bueno Y a mi esclavo también Pero bueno Podríamos terminar de una vez el de Weeping Podríamos terminar de una vez el de Weeping ¿Qué piensa usted señor César? Weeping Paz Excelente Me alegra que estemos aquí Perfecto, muchas gracias señor César Faltan... Listo Completado No Ay, WTF ¡Señor César! Está blanquísimo, blanquísimo Señor César, hágale presión Ahorita Ahí ya le lancé a uno Ahí ya... Esplóteselo, esplóteselo No lo... oh No, pero ahí no No queda Interróguelo por favor señor César Yo lo interrogué Quiero todo lo que sabe ¡Para el ataque de gasolina! No se puede quemar el metal No se puede quemar el metal ¡Para el ataque! Rómpele, rompele Bien, bien, bien ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Fuera! Lo... invitaría a curarse con los splashes No con mis curas ¿Perdón? Si no se gaste curas ¿Qué podría utilizar yo? Piense un poco en los demás ¿Quiere? Póngase a bailar usted con él Sí ¡A bailar! ¡A bailar por favor! ¡Estoy bailando por arriba! ¡No! No es fácil No es fácil Es fácil No tienen ni idea de lo que cuesta mantener a un esclavo ¡Ja, ja, ja! Anímese, Sr. Crick Diese manzana no se va a marcar sola ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Así no! ¡Más rápido! ¡Eh! ¡Más rápido! Un bailonguito y listo ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me quité el paracayna ¡No te ríste, Sr. Cesar! ¿A dónde va? Pues hay gente... No, 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 sí tengo ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Tenemos que ir al WinJet! No tenemos boogies, señor César ¡Vamos a matar a esos! ¡Aquí buscamos! ¡Ya, ya! ¡No vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí fallé! ¡Ay! ¡No tengo que hackearlos! ¡Señor César Auxilio! ¡Me van a matar! ¡Señor César! ¡Señor 3! ¡Espere 4 segundos! ¡3! ¡1! ¡Dele golpes! ¡Dele golpes! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Los tengo que llevar yo! ¡Abra! ¡Este cofre! ¡Abra! ¡Abra! ¡Cierto! ¡Fuera! ¡Me he caminado! ¡Ay! ¡Estoy a nada! ¡Es un post! ¿Y estos merigones? ¿De qué habías pensado en llegar? Sabe, en el futuro ya no se necesitarán esclavos y usaremos robots de Stark ¡Téngalo en mente! ¡No! Las máquinas nunca podrán reemplazar el valor humano ¡Au! ¡No! ¡Oh, tengo que llenar un vehículo de gas! ¡Señor César! ¡Yo tengo gasolina! ¡Yo tengo gasolina! ¡Excelente! Listo Ok, voy a... voy a... le lanzo... ¡Uy! ¡Ahí me lo disparó! ¡Ay! ¡Tenemos gente aquí atrás! ¡Remátelo, señor César! ¡Remátelo! ¡No! 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación? Está aquí un morado disparándome ¿Vio al que tiré? Bien... bien, pero ya me mataron ¿Lo vio o no? ¡No! ¡No! ¡No vi nada! Bueno... No me gusta ese tono que yo estaba usando, señor César Ok, otra eliminación ¿Por qué me disparan esos simios si estoy detrás de una pared? Cofre... Y el otro cofre... dos... ¡Aquí hay uno! ¡Ahhh! ¡Diez! ¡Ja! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡No tengo ángulo! ¡No tengo ángulo! ¡Sí tiene como un ángulo! ¡Qué buenos cerdos! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Y eliminaciones de Nertidogs completadas! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Listo! ¡Uy! ¡Miren más lo que encontré para usted! ¡Para mí! Vamos al... Lago corazón... El... El lago no usted... Ya sabía que iba a decir eso... Un pescado más... ¡Listo! ¡Ay! ¡Aquí estoy con uno! ¡Estamos bailando! ¡Señor Kringro! ¡Buen trabajo! ¡Ya tengo el otro! ¡Ay! ¡Me he quemado! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Pero ya lo van a levantar! ¡Aquí arriba! ¡Me estoy quedando! ¡Me estoy quedando! ¡Buena! ¡Me puedo leerlo! No, no, no... ¿Qué está pasando? ¡Muy buena! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Buena! ¡Qué buena señor César! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Esos está diviota o qué?! ¡Ay! Ese helicóptero me está sacando de aquí, Sia. A ver. Dale, dale. Bueno. Bueno. Salgamos de aquí. O no. Quítate contigo, perdón. Me disculpe. ¡Bum! Vámonos. ¡Aaah! ¡Que huete! ¡Que huete! Excelente, señor César. Buen trabajo. Vamos a hacer caso de ahí. Agosto de atrás, agosto de atrás, agosto de atrás. Lo siento, no tengo escopeta. Dispara de ahí, tanque. Ya está muerto. Llega uno. Bien, bien, bien. Bien. ¡Aquí leo! ¡No! Le bajé, le bajé poquito, le bajé poquito. Ok. Bien. Buen trabajo. No lo dejo, acá hay otro. ¡Ahí está el tanque de gasolina! ¡Dale! Está el tanque. Bueno, ya, ya. Se noqueó. Oh, de hecho sí lo necesito. ¡Cuírado! ¡Aquí está! 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 ¡Fuera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El último costo! ¡Please! ¡Hay un tanque de gasolina ahí con él! ¡Dispare al chanque! ¡Ven! ¡Báilale, cerda! ¡Báilale como la cochina que eres! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Ay, no! ¡Oh, mi vida, ve! ¡Huele solo! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Disculpen por haber dudado a usted, señor Krieger. ¡Eso es un santo! Solo me falta matar un chiquito más. ¡Eso es tan chiquito! ¡Me quitan, hijo! ¡Eso es mío! Bien. Completado. ¡Oh, no! ¡Espárale, espárale al gas! ¡Muerto uno! ¡Espárale al gas! ¡Muertos! ¡Señor César, me muero! ¡No, el gas no! Pero no escaparemos. Vamos a ir a Holly. Señor César, ¿o se sube? ¿O lo dejo? ¡Noooo! 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 No importa. Vaya, esa zona segura, señor César. Yo tengo que comer aquí unas cositas. ¡Excelente! Buen trabajo. Yeah. ¡Uy! ¡Está en nada el Travis! ¡Muerto! ¡Híjole! ¡Es otro Travis! Sí. Espere tantito, señor César. ¡Muerto! 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 Bien, podría ser un bot el último. Y efectivamente... ¡Muerto! 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 Ve... No. Cero cofres en la casa. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Señor César, escucha pasos. Me voy a poner a bailar. ¡Ay! No funciona. Tróñame tres segundos, señor César. Yo le doy todo lo que quiera, pero... Está aquí arriba conmigo. ¿Ya bajó? Es un Lackland Es un Lackland Muerto, muerto Cúbrase Dispárale al tanque de gasolina Y ya lo agarro el cerdo Deja mi tanque Deja mi tanque Cerdo Deja el de Está al lado este Está al lado, está al lado Se caiga Se caiga Ay, le valió madre Le valió madre Le valió madre, señor Krieg No, aquí estoy Está al lado, está al lado Está al lado ¿Qué? Ay, ¿cómo que qué? ¿Por qué tanto escándalo? Pero creo que Lo tengo que crear yo No, no cuenta Y ya inicié el challenge Me tendré que ir yo ¿Usted se bajó del coche, señor César? Sí Lo hicieron, le contó a usted Ahí está, mira, sí contó Súbase Le contó a usted, no a mí Súbase Aquí, en este No, yo no puedo bajar Usted ya se bajó Ya lo regó No, 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 ven No, 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 ven No, 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 no No, 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 no No puedo bajar Usted ya se bajó Êxitame No, está buggeado Súbase Si me bajo Se detiene el contador Entienda Súbase Vamos, vamos 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 a regalar más No, por ahí No 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 me diga qué hacer Señor César Solo sígame Ah No, sí, no, sí, no No daño, no daño, no daño, no daño. Ándale. Ya le hice daño aquí. ¡Ah! Se subió conmigo. ¡Señor Crick! ¡No! ¡Se subió conmigo! ¡Ah! El otro subió conmigo. ¡Ah! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sigue la carretera. Tenía que haberle puesto gasolina antes, pero bueno. ¿Tú también te tienes que bajar o no? ¿Cómo que tú? ¡Usted! ¡Nadie se baja! Amigos, si hay que bajarse... ¡Ah! ¡No! ¡No me deje! ¡No! ¡Regresen! Lo siento, pero debo terminar el despido. ¡No tienes gasolina! ¡Y ve nada más! ¡Ahí va! ¡Se llama Karma! ¡Maldita sea galactos! ¡No! ¡No vas a llegar! ¡Ve dando vueltas! ¡Porque me vas a neces... ¡No eres nada sin mi! ¡Nada! ¡Regresa! ¡Por favor! ¡Mi tarjeta! ¡Yo todavía necesito ese desafío! ¡No! ¡No llegas! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡No! ¡Me habrás matado en mano! ¡No! 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 Señor César, no toleraré más esta insubordinación. ¡Insubordinación! Así es. ¿Cuál insubordinación? ¿Cómo que cuál? ¡Hice todo lo que me pediste! ¡Moríaste como lo pediste! ¿Qué? Ok. Vámonos pues. Quiero apagar eso. ¿Y luego de ahí podemos ir acá a tu co... Ah... No. Necesitamos ir a Slurpee. No quiero un robot. ¿Hay que caquearlo o sí? Sí. Señor César, distraiga ahí los manos. ¡No! ¡Estráigalo, por el amor de Dios! ¡No! ¡Nooooo! ¡Pero de mi amor! ¡Estoy muerto! ¡Noooo! ¡Estoy me regreso! ¡Ah! El otro está en el coche. Bueno, está bien. ¡Déme eso! ¿Qué está haciendo? ¡Entregue los minis! ¡See! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cúrate, cúrate, ¡cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrese señor César! ¡Cúrese! Gracias por ese mini ¡Qué amables usted! Son dos Ya solo es uno Bueno ¡Vamos! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Alto, alto, alto! ¡Regrese! ¡Regrese! ¡Estoy listo! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Resista! ¡Uy! ¡Usted resista! ¡Yo resisto! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡A bailar! ¡Ahí está! ¡Está bailando! ¡Excelente! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí va la bubi! ¡Idiota! ¡Mate al que tire! ¡Mate al que tire! ¡Nooo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene por arriba! ¡Ándale! ¡En el aire! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenísima! ¡Cardo! ¡Excelente! ¡El otro! ¡El otro será una cortesía profesional! ¡Ándale! ¡Dale, dale! ¡Buené! ¡Ahí está! ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! ¿Para para que es la trampa del juego? ¡Para ponerla! ¡Excelente! Ok, pues ya prácticamente estamos, ¿eh? Eligencia es en Rittle Row Madera en Whipping Woods Y... El del coche ¡Nooo! Ok, bájese, bájese, bájese ¡Aaah! ¡Cómo que bájese! ¡Ya lo tengo! ¡Nooo! ¡Bueno! ¡No! No, ya no... ¡Conchola ya! ¡Ay! ¡Nooo! ¡Ay! Tengo solo dos balas, señor César ¡Ay! ¡El que me parece! ¡Ay! Se está ayudando ahí el... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Dita sea! ¿Por qué nadie viene? ¡Vaya a traer gente, señor César! ¡Oh! ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¡Más! ¡Buena! ¡Me lo robó alguien más! ¿Qué? ¡Me lo robó una rata! ¡Creo que la del arbusto! ¡Creo que no son equipo! ¡Rata! ¡No! ¡Dale! ¡Más vendas por favor! Ya lo tengo ¡Mínguez de servicio! ¡Nooo! ¡Ay no! ¡Jajaja! ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Ya no tengo! Ah, acá tampoco hay cofre No hay cofre en toda la casa Ok, muy bien Muy bien Aquí está uno Uno más y aquí hay bazooka de vendas Aquí hay otro, ya Excelente Listo Ok, ya quedaron los cofres aquí Ok, espera, espera, espera Sal, 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 sal Sal Va a editarle, va a editarle, va a editarle Ay, no, no No Cerdo Híjale No No, don't leave me Ya está, ya Cambiamos Bájate Están, están malando No 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 Ok Ok No Ok No No noo noo no le haga nada aaaa aaaa de reverso de reverso aaaa dale dale aaaa me va a matar aaaa aaaa a ver que mas el de vehiculos el de black panther el de ironman no se que el de los hederers me faltan 10 de madera déjelos consigo ya esto ay dios mio andale ok señor cesar necesito que vaya a rematar ese de alla no no imposible a piee yaaa ay dios mio no me revivio el otro yo tengo angulo señor cesar lo remate bien aca tengo otros dos listo ya puede hacer lo que quiera nooo pues salveme en serio listo voy 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 resista buena what ah se murio en la tormenta que rata y por ahi estaba el deadpool que me mató ahi esta la bandeja de bazooka de venas voto que buena espérame la pazuca voy 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 y ese ese MLB buenisimo 20 y 15 oooct aaaay aver semana 10 falta el de eliminar oponentes con vehiculos nueve ya Ocho ya, siete Es algo del Marvel que no voy a hacer Seis Es algo del Marvel que no voy a hacer Cinco ya, cuatro Es lo de matar los Gathers Que pues no, que flojera, tampoco lo voy a hacer Cinco, digo la tres Lo de Iron Man en Stark Pues podemos intentarlo Buscar Quinjets Y matar a Doom ¡Auxilio! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Localíceme alguno en la pista Lo tengo ¡Noooooo! 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 ¡Venga, ahí está todo de ahí! Y aquí hay otro Otro... otro Marvel, no, no Aquí, ya, ya, ya viene la pista Y no, ya no Sí, no, ya se me dio a meter ¡No, no, no! ¡Regresa! Ya mate a estos bots para que me estén estorbando ¡Uy! ¡Nyron Bot! Hay un güey en un carro allá Sí, lo vi, lo vi, lo vi Creo que se bajó, eh ¡Nooo! Me lo puncharon ¡Aquí está, aquí está! ¡Ahí va a revivir, va a revivir! ¡Está venga! ¡Fuck you! ¡Fuerte! ¡Jajaja! ¡Nooo! ¡No se moría! ¡Vántele! ¡Jajaja! 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 Apachúrralo, aplástalo Acábalo Ahí voy ya, ahí voy ya, ahí voy ya Entonces, a ver, recapitulando Ve, terminamos muchos de extravaganza Que yo creo que compensan estos otros Que no vamos a hacer Este, ok, semana 10 completa Semana 9 completa, 8 completa 7, falta este del modo Marvel Que no vamos a hacer 6, modo Marvel, 5 completa 4, los bots estos que no vamos a hacer 3, Iron Man Que pues ya lo matamos una vez Queen Jets una vez Doctor Doom, pues ni una vez Pero pues a quien importa el Doctor Doom Ya, con esto terminamos Los desafíos de las 10 semanas Caramba Para mí sí Está bien, vamos a matar al Doctor Doom una vez Sí, porque te los ponen así De hacerlos con miembros Porque pues obvio Que no es para que lo hagas tú solo Entonces con que lo hagas una vez Ya hiciste tu parte Porque son Es una parte para cada miembro En teoría Entonces Recuerda que tú no puedes agarrar más ¿Te ves al mundo del Doctor Doom? Sí Muertísimo Hasta lo voy a humillar ¿Qué traes de noche? Ahí viene, ahí viene Pues bueno Ya con esto ya quedaron todos hechos ¿Ok? ¿Alguna objeción, César? No ¿Alguna objeción, chat? No, no es Pues bueno César Te libero César es un elfo libre Te entrego la prenda Quisiera decir que fue un placer Tenerte como esclavo Pero Tuvo sus momentos, supongo Ahora sigues tú, chiquito Puedes usar armas Adelante Digo Vente Son No, pero Vente a pelear Dame una kill y ya Luego campeamos Vente No, porque ese quien nos va a rotar No importa, vente Eres libre Lo primero que haces es Ponerte barreras Que calles mejor de esclavo Ay, dale Vamos No, porque ese quien nos va a rotar